El realista y romantista de la Unión ¡No, Asiá! Lo vivo con la razón Hay dos banderas, mi ser Sepan que ahí está la bandera La llevo en mi corazón ¡No, no, no, no! ¡No, no, sí, hombre! Estas son las cosas mías Hacer este beso quiero Y yo sé que desde el cielo Hay un juego de ti ¿Qué dice el Señor? ¿Qué dice el Señor?